Estamos aquí, preparándole escena a tu sacerdote. Vamos a hacerle escena ahora de arrestar a Kendo, papi. Ahora sí que venimos a Fuyillo. Así que Kendo, prepárate, papi. Yo me voy por la ventana de atrás. Miren, me lo van a coger. Papi, lo que viene es ahora él, papi. Yo sé que eres él. Estamos con el escena. Vamos de aquí. Estamos con el escena. Vamos de aquí. Estamos aquí. Ustedes dicen que esto es un demogui, papi. Vamos por encima ahora. Escena uno, papi. Raca. Vuelto. Papi, se va arrestado, se va preso. No sale más en su vida, oíste. Va preso y andamos con 20 y Pedro 3, papi, montando la bien dura. Vamos a trabarla de reggaeton de movie. Así que pendiente. Esta es la primera de muchas que vienen, oíste. Tranquilo, oíste. Acuérdate con Martí, con nosotros de reggaeton de movie. Por eso, con su serie, esta parte con nosotros. San Julio, no grabe la escena. Grabe el backstage. Eso acá. Ahí está San Julio jodiendo como siempre. Ya lo sabes, reggaeton de movie. En cine en octubre. Andro labioso. San Julio rockendo. Aparte de color. En drop miscambio. Oh, amor. No, no. Ocho. Esco. Esco. Gracias.